La cultura es una parte clave de lo que estamos investigando. Y la historia también sea utilizada para la enseñanza de la lengua. En el pasado lo estábamos haciendo en base a las necesidades de la tierra, pero también queremos aprovechar para enseñar la historia de nuestra cultura. Siempre también estamos tratando de aprender de lo que están haciendo otros grupos indígenas en Canadá que están en situaciones similares a la nuestra, porque todos tienen pocas personas que hablan todavía las lenguas, pero quizá sí están interesados en usar las redes y la Internet para seguir aprendiendo. Hay profesores de mi lengua y trabajamos con instituciones para que estudiantes desde kinder hasta último año de preparatoria puedan aprender. Podemos ofrecerles programas también a las universidades, o bueno, cuando menos para promover que se enseñen ese tipo de cursos en las universidades. También lo podemos ofrecer en centros de amistad, que generalmente son instalaciones en zonas urbanas, en donde los pueblos indígenas se pueden reunir para recibir servicios. Podemos ofrecerles ahí servicios porque ahora la gente se está enterando que hay gente que les está queriendo apoyar con sus lenguas, y les podemos ofrecer materiales. Por ejemplo, sin el activismo digital y sin el apoyo al activismo digital, cuando iniciamos a dar nuestras clases presenciales para la comunidad Monty Delaware, participaban aproximadamente 30 personas cada fin de semana. Pero con el apoyo del activismo digital y lo que estamos ofreciendo en línea, hemos casi triplicado el número de personas que tienen acceso a la lengua durante las sesiones que hemos tenido, y esperemos poder aumentar ese número aún más en el futuro. Esperamos poder inspirar a los estudiantes. Queremos seguir con este tipo de conexión que tienen los estudiantes con las lenguas, pero sobre todo conecta a las familias, a las familias que muchas veces se encuentran dispersas en Canadá y Estados Unidos, y nos da la oportunidad de conectarnos con nuestra cultura, nuestra familia y nuestra lengua. ¡Gracias!